La Cachimba No me va a coger, no me va a coger Oye lo Cachimba, oye lo Cachimba La Cachimba brava, la Cachimba brava Mira donde va, mira donde juega No me va a coger, no me va a coger A mi no me va, a mi no me va, a mi no me va La Cachimba brava, la Cachimba brava, la Cachimba brava La Cachimba brava, la Cachimba brava Mira donde va, Mira hola Mírala como juega, mira donde juega Oye lo Cachimba Oye lo Cachimba La Cachimba brava, la Cachimba brava Mira donde juega Mírala como juega, no me va a coger No me va a coger Oye locatipa Oye locatipa La catipa brava Mira donde va Mira como duele Oye no me va a coger Oye locatipa Oye locatipa La catipa La catipa La catipa La catipa La catipa Oye locatipa La catipa La catipa La catipa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.